Ayer el match te dice Don Painter siempre está platicando Ay no Pero ahora si tienes excusa Está comiendo de tu huarache No pasa nada Pendragón Tú nada más vincula A mí no me voy a hacer vincular a menos que esté a punto de morir Por favor Te lo agradecería Te lo agradecería mucho que no me vincular Has escuchado la leyenda de Loki el Flash Hey que onda Chamacones como estamos El día de hoy nos encontramos En una just 3 contra 3 Pero no es una just cualquiera Es la just De la builocochona Loki Pero esta vez Full movilidad Y estamos con un compi Ya conocido por todos Y odiado por más Por muchos más ¿Qué onda George? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Comiendo Por ahí dicen Es que no ¿Qué opinas de Loki Full movilidad George? Va a ser muy rápido Dios mío Dios mío Dios mío Hasta dejé de comprar y todo Dios mío Bueno Ya ven la calidad de los chistes Estuviste practicando Dicen por ahí ¿No? Mientras estuviste de De vacaciones del canal Estuviste practicando ¿A poco estás jugando Contra Morrigan? Ahí me compré un La regué ¿Por qué? Me compré la Medi Está bien ¿Para qué necesitas Medi Si eres afro? Lo que necesitas es un Medi Co... XD Pues no sé Si viene o no viene Pero Estuvo a punto de morir ¿Eh? Retreat ¿Con madre o con Skadi? Yo me estoy diciendo esta cosa Me tiré una poción mal Buenísima Vaya pressure Pongo un decoy y nos vamos Under pressure Mátalo Jorge seguro que no sabes Nada de Loki full movilidad Dicen que es muy bueno Es muy buenillo el chavo El chavo Es la primera vez que me lo voy a hacer Así que no me juzgues Cuando me active el 1 Esto tiene que ser La fiesta No se espera No se espera en la movilidad del 1 ¿Eh? ¿No se han hecho su blue? Básicamente porque todavía no lo tenía Así la Buena Ese 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 skill a la nada Sí, sí, sí Cuidado Te tiene Te tiene que respetar Métanse Estos chavos bien maleducados No se meten a mi decoy Matamos a Sila ¿Tienes ulti? Sí Bueno Dale, dale, dale Uh, se fue Ah, no, no, Billy No te regreso No, me regreso, no me regreso Y este loco Este locochón Así sabes que me veo, ¿verdad? Aegis No tengo mana, eh Vamos para atrás entonces Te culo porque si te tira la ulti Si me tira la ulti lo matamos No Yo no lo voy a matar A ver, movilidad ¿Qué puedo comprar? Una katana Una katana, va Jorge 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 Me van a llamar Me van a llamar Mr. Flash Flash Gordon ¿Flash Gordon? Lo matan, ¿no? A mí me hizo bodyblock con el perrete Perrete ¿Has escuchado el perrete? ¿Qué pasó? ¿Es de Veracruz, no? El perrete El perrete de Veracruz Ese es Caddy, ¿no? Vamos a pokearle aquí un poquito la torre Está frito ¿Ah que no? Yo como quiera puedo tirar ulti Pero ustedes Está muerto Jorge, estoy frito Jorge, estoy frito Jorge, estoy frito ¿Qué pedazo de ulti? Del Mercurie Pero también este chavo No, no es cierto Si le hubieras tirado ulti O si él hubiera tirado ulti Está bien, se van a hacer el red y poco más Perrete El perrete veracruzano Madre mía Aquí tengo un scadie Tengo scadie aquí Puto perro asqueroso No tienes daño verdad Jorge desvinculame coño Que me ven Todo el mundo me está viendo Que asco No Que mierda de ulti acabo de tirar Vente, 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 vente para acá Le dio un putacillo, tiró a EGC Vamos por allá, vente Toma Le estaba pegando básicos al aire A su... ¿Me curas? Ahora sí que no hay nadie Borfi No Jorge Este chavo vincula al otro Gracias, eh Gracias Ahora mueres por gracioso No Este chavo ya murió, ¿no? Ajá No, vamos Ay, pinche vato imbécil Vamos, vamos Se queda pegándole ahí Está bien, está bien No importa, no pasa nada Que re que Oye, hablando de todo eso La stone cutting Si da movilidad, ¿no? Si, yo lo hacía movimiento Uf Dije, ya la cague No tengo nada de daño Madre mía Soy un Loki A movilidad ¿No escuchas esa canción? Es un hit Junto con el que re que Digo, perrete Ay Ni toda la movilidad me sirvió para evitar ese 2 Tengo ulti Pero no tengo daño Así que cuidado De nada, eh Como te los acomodo Le damos al Mercury Oye, Jorge ¿Sabes qué? Estoy vinculado a ti Con razón no se espantan Cuando me hago invisible Hasta que tengas mana Ya tengo mana Tengo Caliz Ahora sí Ya no me ven Uy Buena, eh Cuidado Ni costillas nos hicieron Pues yo, yo sí Tiene que empezar el gank Un Loki Madre mía Madre mía, Willy Madre mía, Willy ¿Cómo es eso, George? Que tiene que empezar el gank Un Loki Este man en vez de pegarle la torre Buena 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 Copi Mancha, soy rapidísimo Tu blue Cuidado, eh Llego, ataque No te preocupes No lo estamos haciendo todo No manches No manches, cual todo ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Me cago en Y no lo mata Estaba muerto Si tuviera daño Estaba muerto Pero tengo movilidad No llegas al blue Quiero ver cuando se te desaparece En la cara Pues lo típico No No más Que velocidad Me llaman pose No me vincules Gracias, eh Que amable Con la movilidad Alcanzo, eh Van a matar Si Me vengo de este lado Mejor No saben dónde estoy Ya se fue Estoy En problemillas Desvinculame Que me ven No puedo Tengo cooldown Toma ahí Que putado se llevó No manches Es que no hace nada Este cabrón Pinche vato Pinche vato Pinche vato Pinche vato, güey Verga Estamos muertísimos, eh No Que recta Me acaba de pegar Que pedazo de recta Me acaba de pegar, eh No te mames Voy a comprar la winged Algo que me dé poder Poder y velocidad de movimiento No se puede marcar juntos Si Ah, si se puede Retreat ¿Estás bien, no? No, güey 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 No saben que aquí No se puede poner Huertz o qué Este es territorio desconocido Chamacos Entranle, putitos Entranle Para que vean Las pequeñas fuertes Están bajo ataque Aquí hay un guarde Tengo al perrete de Skadi Ahí es Skadi Vienen todos Otras Se voy a estar peleando ahí muy a lo loco Pero lo está matando Es un Arturito Del partión Arturiano Attack Fire Attack Fire Giant Attack Fire Giant A ver curame poquito Este wey no lo deja de mover No le puedo agarrar la espalda wey nos los van a robar Ya esta Ya esta Vamos Ya esta GG Pues ni tan malo que Inmovilidad El mas rapido de la zona Por eso lo dejo su novia Oh GG GG Hahaha ¿Qué pasa? No 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 Gracias.